En tus viejos brazos En tus manos solas quedó tendido sobre la luz Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol El grito inque estremeció el dolor Silencio descaso por tu cuerpo va Las piedras al viento le roban la sal Los grillos duermen la tarde Oro desnudo del sello atrás Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra Para dormir entre la soledad Llorando el calor, el llanto del interés Manante hambre, mojando el antiguo Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón El destino de tu nombre fue final Y la luna aquella ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Dejo sus huellas hacia el norte Busco el camino para allá morir Y como madre y como madre Y como madre lloró también su mal Y como madre lloró también su mal Para cubrirte el muerto y leal Clavó su pecho en la roca como una vil Y sin gritar su voz Se oyó en el cielo Echa una maldición Clavó su pecho en la roca como una vil Lloran de calor El llanto del indio Manante hambre, mojando el antiguo Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón Primera La cincuenta y cinco En la chacarera Que mordiendo sueños Nos roba la noche entera Para los cantores Para los coqueros Para los coqueros Para los quemadores Que brotan en mostradores Anasio palgrito De los guitarreros Que en venas de vino Flores canen los cargueros De adentro De adentro la noche Vuelve el ciego Pancho Madura de loja Que vuela desde una copla Que me nombre el vino Que viene dentro Que me nombre el hombre Que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Seguro Soñador sin penas Areador de olvido Vino del taicisco Emborrachador antiguo Para el chachodilla Para el chachodilla Para Maldonado Para Maldonado Seguidores churos De la noche enamorado Ya me estoy solito Ando entiendo estrellas Velando la marcha sencilla De los que quedan Cántame borracho Róbame tu sueño Sostégame el vino Antes que me salga un dueño Que me nombre el vino Que viene dentro Que me nombre el hombre Que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Crece serpenteado Del río besando los cerros Y las aguas cantan Y las aguas cantan Frágil juguete del viento Y las aguas cantan 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 El río que se olvidó de mí, que en primavera se infló el maltrino de tu amor, mejor dejaré correr la ilusión, como el río que se va y moriré, siempre es quedarme en tu voz, y por volverse ayer, que se pronuncie la luz, el jazmín que en la oración se da, llamaré del aire al pasar los murmullos que se van, se van y temeré, sangre que al latir, cauce torrentoso en ti, lluvia que alimenta la pasión, de ese verano que hay en mí, madurado vaya el corazón, En mi guitarra quedó, temple de tu canción, la caranda que al morir, y a tus ojos una vez, mujer, rezo no madera su besar, y en las carnes que al decir, te nombrará, busco la noche en que fue, que fue tu presencia en mí, tu presencia en ti, y de tu sangre el color, me quedó como una cruz, carnal, carnal, llevaré mi boca al cantar, la nostalgia de tu amor, tu amor, tu amor, y de tu amor, la sangre que al latir, cauce torrentoso en ti, lluvia que alimenta la pasión, de ese verano que hay en mí, madurado vaya el corazón, de ese verano loco, de ese verano que hay en mí, de ese verano que hay en mí, El niño nació Con alegría el gallo cantó En el pesebre se oyó Brilla una estrella, el niño nació Todos los cristianos Vamos a adorar Al niño querido que está en el altar Vienen del cerro del valle también Con sus burritos se van a ver Traen sus alforjas, nueces, pasas, miel Vienen del cerro del valle también Duerme, niñito Yo te cantaré Rumpos bajita El rojo a tus pies Tan chiquitito Gran mito y clave Duerme, niñito Yo te cantaré Todos los cristianos Vamos a adorar Al niño querido que está en el altar Al niño querido que está en el altar Que está en el altar Vengo del blanco fondo El amor de la luna En la memoria del puro animal Soy tu familia de tierra que vuelve Al niño querido que está en el altar Que está en el altar Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisa que vivo, mi canto es el agua, que por la selva sube a florecer. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra agredosa y carnal. La hongo de sangre floresco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Yo soy quien pinta la cuba y la vuelve a despintar. Yo soy la tierra que el trópico abraza, fuente de estrella, cintura de luz. Al corazón maderero que salta, subo en Baguala por la noche azul. Subo en Baguala por la noche azul. A quemar el azul. Con el verde sube el carpero. Brazo de lona echando el carnaval. A golpear en la voz de la loca. Suave al gaslobal. Suave al gaslobal. Llega tu nombre. Cantando el carnaval. Tom, 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 tom. Tom. Debo de alacar por el cielo. Tar, pero a cantar. En las aguas carnavales, canta la copla que sabe llorar. Llorar, canta la copla que sabe llorar. Su techumbre madura la sangre, roja en la chicha, roja en la danza, bailando el carnaval. Su ilusión de tinajas levanta, luz de pañuelos, suaves palomas, flameando el carnaval. Dumb, 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 debole a bajar por el cielo, dar pero a cantar. Venga, salva al carnaval, le canta la copla que sabe llorar, llorar, canta la copla que sabe llorar. Primera. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien, tu imagen me persigue. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsilla con que ha pagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amores nada más te contaría, pero es inútil mi anhelo jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callao y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callao y triste, llorar, llorar. Me han dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en una noche serena al cielo azul miré, miré, miré. Contemplando a las estrellas, miré, miré. Contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté, si eres ya la que alumbraba mi amor, mi amor. Para pedirle por ella, al dios piadoso resignación. Para pedirle por ella, al dios piadoso resignación. Yo no soy mi nombre, tengo madre al nacer, la tierra me dio su luz para verme después. Piedra dura en las casas, mientras desde el ayer, la pacheta por la fe de mi dios sideral. Allá no habrá más tiempo, pero he vuelto otra vez, la muerte se acabará cuando muera otra vez. Soy el grito del hombre, que vuelve garganta a sangrar desde su corazón. El cuerpo del grito, por derecho siempre. Surco vuelto en piedra, trigo en el pedregal, semillas sin un amor, en la fiebre carnal. Y me bebo el viento, porque él tiene su voz, una quina suelta en miel, que le tumba en mi ser. Ya no habrá más tiempo, pero he vuelto otra vez, la muerte se acabará cuando muera otra vez. Soy el grito del hombre, que vuelve garganta a sangrar desde su corazón. El cuerpo del grito, por derecho siempre. Sapo de la noche Sapo cancionero Que vive soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos, grotescos troveros Estás embrujado de amor por la luna Tenor de los charcos, grotescos troveros Estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida Yo sé de tu vida Yo sé de tu vida Sin gloria ninguna Sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma izquierda Y es a tu locura Y es a tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo cancionero Sapo cancionero Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Tu te sabes feo Feo y contra hecho Por eso de día tu piel la ocultas Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Repican tus voces, se arranca por fin Tus coplas son malas como santa prena No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas Sapo cancionero, canta tu canción Canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Ay, carnaval, ay sí Quiero cantar Alzar mi voz Echa un grito Ay, carnaval Hacia la loca Hacia la loca dentro del olvido Mis penas Mis penas Mis penas Hay carnaval Ay, carnaval Soñar el sueño churo de la marcha Mi sueño Tan lejanos Mis sueños Ay, carnaval Carnaval Tengo la copla Mi copla Ay, te brota Mi copla Ay, carnaval Tomala Llevala 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 Mi carnaval Soy sueño Soy sueño Soy sueño De nada Soy dueño Soy dueño Soy dueño De sueños De sueños Ay carnaval ¡Suscríbete al canal! Tú hilabas poncho de muerte al partir La luna cayó al misterio y se fue Tú por el viento de los valles la nieve cantó su paso Y en su manto de frío dejó a su lobo el aullido de tormenta Tu perro siguió el perfume y verdad Te vio buscar la majada y llorar Y el silencio de las piedras guardó Un desnudo intento, un rosario de lana quedó En tus manos plegaria de tus ansias Sin vos, sin vos, sin Dios Sola con tu nombre, pastorcita Morías con tu majada Y un cardo se durmió junto a tu pelo Desde la boca una flor Pérfugó en la arena el capullo de tu sangre Música Se quemó su fuego en la luz Abajo besó tu cuerpo al partir Y en el cielo Y en el cielo tu reposo fue solo un pañuelo tibio Con un dejo de negro en su adiós Despedida en el alba de tu muerte La cruz que nombra tu signo nuestro Las flores te están nombrando al pasar Y en las abras Solo el lejos te vela Me vela soltras Mas tu madre buscó tu cantar Y en la noche te vio desde una estrella Sin vos, sin vos, sin Dios Sola con tu nombre, pastorcita Morías con tu majada Y un cardo se durmió junto a tu pelo Desde la boca una flor Pérfugó en la arena el capullo de tu sangre Música